Saludo amigos de Sprex News. El primer avión con cargamento de munición avanzada procedente de Estados Unidos aterrizó este martes en Israel. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió apoyar a Israel en su lucha contra el movimiento islamista Hamas. Todo esto y mucho más a continuación en nuestro resumen internacional de noticias de este miércoles. El presidente estadounidense Joe Biden calificó como un acto de pura maldad los ataques perpetrados por el grupo islamista Hamas el sábado contra Israel, que ha dejado hasta ahora más de miles de muertos entre ambos lados. En un discurso en la Casa Blanca, Biden envió un mensaje a la población estadounidense frente a la escalada de violencia en la franja de Gaza. El mandatario confirmó que al menos 14 estadounidenses murieron en los ataques de Hamas contra Israel y que hay otros más que fueron tomados como rehenes por el grupo extremista. Biden también dijo que Hamas no representa al pueblo palestino ni a su llamado por la dignidad y autodeterminación. Hamas atacó este martes con cohetes la ciudad israelí de Ascalón después de que Tel Aviv asegurara haber recuperado el control de la zona fronteriza de la franja de Gaza. En este contexto, el Comando Central de Estados Unidos anunció que el portaaviones Gerald Ford llegó al Mediterráneo Oriental junto a una fuerza de ataque que incluye al menos cinco destructores y numerosos aviones. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará el jueves a Israel para acordar allí el apoyo de Washington a Tel Aviv. El huracán Lidia alcanzó la categoría 4 este martes en la escala Zafir Simpson y se acerca a las costas de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Su velocidad de desplazamiento es de 185 kilómetros por hora. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que Protección Civil se encuentra en estado de alerta y desplegó alrededor de 6.000 funcionarios del ejército para auxiliar a los pobladores. Lidia es el decimosegundo ciclo con nombre de esta temporada en el Pacífico, donde también se han formado huracanes como Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugén, Fernanda, Greg, Hillary, Irwin, Hova y Kennedy. De ellos, el más dañino ha sido Hillary, que en agosto dejó al menos cuatro muertos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. El gobierno de Colombia anunció la suspensión de operaciones ofensivas contra el estado mayor central de las FARC con la vista en el cese del fuego bilateral del próximo 16 de octubre. El decreto ejecutivo además ordena también crear un equipo especial con un representante del Ministerio de la Defensa, uno de las fuerzas militares, uno de la policía, uno del gobierno en los diálogos de paz y uno de la delegación del estado mayor central para monitorear la suspensión de las operaciones. Las partes celebraron el domingo en la región del Catatumbo un cese del fuego de 10 meses. El camino hacia la paz entre el gobierno colombiano y la principal disidencia de las FARC ha estado marcado por los desencuentros e incluso pusieron en duda la continuidad del proceso y provocaron el enfado de líderes sociales y campesinos. En España, el gobierno de Canarias suspendió las actividades escolares hasta la próxima semana debido a las altas temperaturas que viven en estos días en el archipiélago. Las autoridades informaron que la medida se aplicará tanto el miércoles como el viernes, ya que el jueves no será necesario porque es día feriado en toda España. Desde hace dos semanas, los colegios canarios reportan numerosas quejas tanto de alumnos como de profesores, llegando a registrarse incluso desmayos. Se estima que la actual ola de calor en el archipiélago, donde también hay en estos días presencia de Kalima, comience su descenso la próxima semana. Rusia fracasó en su intento de recuperar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que fue expulsado tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Moscú, que anunció su decisión de regresar al órgano en abril, obtuvo 83 de los 97 votos que se requerían para hacerse con el puesto. China logró 154 y Cuba 146. La Asamblea General de la ONU votó en Nueva York para elegir a 15 nuevos miembros del organismo con sede en Ginebra para mandatos comprendidos entre 2024 y 26. Los 47 miembros del Consejo se reparten por regiones y cada gran grupo regional suele seleccionar a sus candidatos y la Asamblea General los suelen aprobar después. Rusia se enfrentaba a Albania y a Bulgaria para ocupar uno de los dos asientos que se ofertaron para el Grupo Regional de Europa Oriental en el órgano. Y hasta aquí nuestro resumen internacional de noticias de este miércoles 11 de octubre de 2023. Informó Emilio Velázquez para Sprex News.